¡Arriba! Un segundo, quedarte en el mundo. ¡Arriba! Hermanos, estamos realmente enfrentados. Impacto brutal, el viragonizar. ¿Cuánta gente que no se conozca en América? 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 ¡Con su hacen paternidad! ¿Cómo está Lendú? ¡Esa es palma, dale! ¡Vamos! Se está pudiendo, se está muriendo a ese pobre planeta, señor se está pudiendo, se está comiendo a ese pobre planeta, señor Se está muriendo, se está muriendo A este pobre planeta, señor Se está muriendo, se está muriendo A este pobre planeta, señor No soy como vos, como lo que vos es Cuando me das pelo de máquina, todo lo puedo perder Tengo la mayoría que se pueda tener Pero tu esencia como un sueco que no puedo ver No te dejes morir, ni algo que hay que ver Porque muchas cosas en tu cerebro te pueden meter Para encontrar con las otras personas que empiecen y no crecer En este mundo cruel, que no te dejes cuando deberían ser Ok, Tulemon La, 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 Tulemon Ok, para el problema, para el problema Se está pudiendo, se está muriendo A este pobre planeta, señor Se está pudiendo, se está comiendo A este pobre planeta, señor Se está pudiendo, se está muriendo Ese pobre planeta, señor Se está pudiendo, se está comiendo Ese pobre planeta, señor Ok, tú le bon, tú le bon, tú le bon Ok, fíjate, tú le bon, tú le bon Ok, Lord, ayúdete, tú le bon Ok, tú le bon, tú le bon Ok, tú le bon, tú le bon Ok, tú le bon, tú le bon Ok, tú le bon